En primer lugar, tras reflexionar sobre mis acciones y sobre las reacciones que han ocasionado en la opinión pública, hoy me disculpé sinceramente ante los miembros del Consejo, especialmente ante el Presidente de la República, por la manera sorpresiva, sin que las pruebas con las que contaba y los asuntos que abordé fueran del conocimiento previo de los demás miembros del mismo. Si bien esa práctica no va contra el reglamento, comprendo ahora que pudo ser recibida como lamentable por los demás miembros y así lo reconocí. Quiero resaltar en este punto, ante ella y ante toda la sociedad dominicana, que nunca quise, ni ese día, ni nunca, cuestionar a la mujer, mucho menos a la madre, y si alguna de las dos ofendí, pido sinceras disculpas. Mis preguntas se referían únicamente a la jueza, con el solo objetivo de garantizar el ejercicio responsable de sus funciones ante el pueblo dominicano, jamás con la intención de faltar el respeto ni de generar polémicas que pudieran afectar este proceso tan noble. Hago esta aclaración con total sinceridad y consciente de que, si bien este procedimiento está recogido en el reglamento que rige las entrevistas y que no viola ninguna disposición del mismo, comprendo también que en nuestro país no existen precedentes de procesos similares previos y esto ha generado una controversia innecesaria en torno a las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de la jueza Germán, el reconocimiento público de un vínculo de amistad, así como las reuniones reiteradas con un imputado en dicho expediente de corrupción, que ella misma ha expresado de manera espontánea en medio de comunicación, le atribuye a su caso particular una relevancia que obliga a una búsqueda de respuestas. Con esos objetivos, y solo con esos objetivos en mente, he procedido siempre. Confíe en que la sociedad dominicana sabrá comprender el papel que nos ha sido dado en este proceso, las motivaciones legítimas y exclusivamente profesionales que nos mueven y también la sinceridad de nuestras palabras de hoy en pro del entendimiento y la conciliación. Nuestra única intención es y será en todo momento contribuir a que el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura tome decisiones justas y válidas por un proceso riguroso que garantice su legitimidad y con ello fortalezca el sistema de justicia de la República Dominicana. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a partir de este momento una servidora de Edith Febles llegando a sus hogares. Ahí teníamos al Procurador General de la República. Fue la rueda de prensa anoche después de la culminación de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Por supuesto, todo el mundo estaba atento a ver qué era lo que se iba a decir. El Presidente de la República no se presentó. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que había prometido que fijaría una posición, tampoco lo hizo. Y ahí vimos a estos consejeros al lado del Procurador General de la República. ¿Qué pasó? Para que ustedes tengan una mejor perspectiva, yo quiero pedir, por favor, que me pongan el video número 2. Ahí está hablando exactamente, diciendo lo mismo el Procurador General de la República, pero desde una perspectiva de la Cámara más amplia. En el caso de la jueza Germán, el reconocimiento público de un tipo de amistad, así como las reuniones reiteradas, como imputadas en dicho expediente. Ahí ustedes van a ver, miren lo que hace Josefa Castillo, le dice a Paliza, vámonos de aquí. Josefa sale, miren ahí es que en la otra perspectiva se veía cómo se siente incómodo Reinaldo Párez Pérez. Ahí tienen ustedes cuando se marchan los dos consejeros del PRM, porque luego Reinaldo nos haría comprender esa actitud de Josefa Castillo y de José Ignacio Paliza que se marcharon antes de que terminara la rueda de prensa. Él sigue hablando, se le nota la molestia a Reinaldo. Miren cómo Reinaldo, que ya se han ido a los otros, se mueve a hablar algo con Franz Soto. Todos han sido sorprendidos. Tenía un discurso escrito, el Procurador agachado su discurso, como tenía agachado los papeles de Miriam Germán Brito. De repente lo sacó su discurso. Entonces, podemos comprender mejor lo que ocurrió con los dos tweets que posteriormente divulgó Reinaldo Párez Pérez en su cuenta de Twitter. Vamos a ver lo que dijo Reinaldo Párez Pérez, consejero, pero además Reinaldo es un hombre de liderazgo importante dentro del partido de gobierno. Reinaldo Párez Pérez, presidente del Senado de la República, en cuya condición se encuentra ahí, y además secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Dice, hacer referencia de nuevo al vínculo de Miriam Germán, Víctor Díaz y el caso de Bred, es de la responsabilidad exclusiva y personal del magistrado Jean Alain Rodríguez. Seguimos con el siguiente tweet, fueron dos que puso, en el siguiente dice, así es, porque le hace una pregunta, dice, hizo bien Jean Alain, pero inhibirse en la evaluación de Miriam Germán y reconocer su error, y no debió, a mi juicio, después de hacerlo, volver a retener críticas con respecto a ella. Y entonces Reinaldo responde, así es, en el Consejo Nacional de la Magistratura, se acordó que sólo se informaría que se extendría de todos los relativos Miriam Germán. O sea, él no tenía que hablar más, era lo que le habían pedido. De hecho, según dice en algunos de los diarios, con anterioridad de la rueda de prensa, cuando se les vio salir del Consejo, se reunieron en una esquina, Reinaldo, Franz Soto y el Procurador General de la República. Seguro le dijo, sí, yo voy a decir, está bien, no hay problema. Y cuando llegó, ellos se vieron sorprendidos. Se vieron sorprendidos, tanto José Ignacio Paliza como Josefa Castillo, que se marchan, Reinaldo, que se ve incómodo, Franz Soto se ve incómodo también, y se ve incluso hasta el rostro que casi nunca traspasa lo que piensa, pero al mismo presidente de la Cámara de Diputados. Mírenlos ahí, cuando estos deciden irse. Obviamente aquí hay todo un análisis político de esta situación. Esto ya está en la mano del presidente de la República, lo que ha ocurrido acá. O sea, esto ya es, eso traspasa al Procurador General de la República. Esto ya no es el Procurador. Esto además no logró poner término a una situación que se originó el pasado lunes. O sea, hay una presión seria y esto es un tema que se ha mantenido como el principal tema. Esto desdice del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto desdice de los reglamentos. Él dijo que cumplió los reglamentos, cosa que todo el mundo sabe que no es. O sea, dijo que tenía derecho. Dijo que voluntariamente se iba a extender de participar en la evaluación de Miriam Germán. Voluntariamente porque él quiso. Que pedía disculpas primero al presidente y pidió disculpas a la madre y a la mujer, pero no a la jueza, porque a la jueza le ratifica otra vez las acusaciones, algunas de las cuales ya hemos visto desmontadas de forma completa. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con esa tozudez, si usted quiere llamarle de algún modo? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué hará el presidente de la República? ¿Qué costo tiene para el presidente de la República? Porque le supone un costo, y un costo evidentemente también político, el que el presidente se agarre de la mano de John Alliance y siga hacia adelante en esto que no parece tener futuro. En esta aventura violatoria de toda ley, toda norma, todo reglamento y todo respeto básico. Este es un país donde el teléfono de la presidenta de la Cámara Penal, del máximo organismo de juzgar, ha sido intervenido. Eso en ningún país se admite así como así. O sea, todo lo que aquí ha ocurrido, una villa lujosa que no era tal villa, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hoy vamos a hablar de eso con Rosario Espinal, sobre el costo que tendrá para el presidente de la República, sobre la forma y la manera en que eventualmente podría salir. Antes, hemos convidado para este día dos personas que vivieron muy de cerca las decisiones de la magistrada Miriam Germán. Hay una carta que ha circulado profusamente por estos días, la de una magistrada que confronta con el presidente de la República, Joaquín Balaguer. Eran momentos difíciles para este país, de profundo autoritarismo, había sangre en las calles. Sin embargo, ella dice que Balaguer la respetó. Vamos a ir a la pausa, hablaremos aquí con Roberto Santana, que fue preso ante Miriam Germán, entonces muy joven ambos, y Marica Antizano, para que nos cuenten el testimonio de dos familias que estuvieron muy de cerca, viendo a Miriam actuar como jueza. Gracias. 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 Gracias.